Buenas tardes, ¿cómo está la gente? ¿Bien? Saludos, saludos muchachos, bienvenidos todos. Francisco Frías está de cumpleaños. Y vamos a llevar el cumpleaños a Francisco Frías, por eso a esta hora presentamos. El verso, la salopa, la ritmo y la pasilla. El excelente manejo de impresión artística. Y el mensaje de cariño, característico a través de cuerda vocales. Aquí están los trabajadores, en el Jardín Laricel, Villanueva de los Santos. ¡Adiós! 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 ¡Salí de la tierra mía! ¡Salí de La Fierna Mía! De mi pueblo de Majara Para cantarle en Begara Al amigo Chico Díaz Don Francisco, qué alegría Con cariño y con amor Solo le pido al criador Que aquí bendice mi canto Saludando mientras tanto Ha llegado Nicanor Ahí está la presentación del orgullo de Majara De la tierra de Capira Su nombre es Nicanor Rodríguez A otra gran figura El león de la montaña Adelante gigante ¡Qué guitarra! ¡Qué violín! ¡Qué violín! ¡Qué violín! ¡Hala! ¡Agua! ¡Agua! La gallina no subía el palo si el pollito no se trepó Francisco Ramos de Fría, Francisco Ramos de Fría En la tierra de Guevara, el cantador de Majara Hoy nos hace compañía, el tigre con alegría Antes que lance mi ensayo, perdónenme si le fallo Aunque les parezca extraño, ya completa 80 años Es acto del 10 de mayo Ahí está la presentación del tigrino de nuestro bebo amigo, Eric Cárdenas El leoncito de la montaña, papay, hoy en Tarima Qué buena presentación, señores ¡Está listo, muchachos! Miguelito Varaque, el violín Serio Chejo Cortés Ibáñez, el de Cañasilla Valerio Gómez, en las cuerdas La Fama TV Póngale, cuidado Amigos, buenas tardes